Voy subiendo, voy subiendo ¿Lo mataste? No, wey Ya, ahora sí No sé, wey Que me gustaba como se veía mejor, wey Como se veía más nítido, wey Wey, que ahorita se ve como que más oscuro Ah, neta Bueno, yo lo veo más oscuro, wey Tal vez en mi monitor, wey A lo mejor en high no veías tanta sombra Como ahorita, creo Es más castroso ahorita, wey Estaba más en high, wey Se veía más clarita A ver, ahorita me gustó, wey Ojo de tu pinche madre Ya te mataron, wey No, wey, ya lo maté, pero me espantó No, pero ya lo mataron Ya, ahora sí Uy, me miró, wey F*** F***, no sé por qué dije A la verga no mames Y ahora sí, yo te mataron O sea, sí Granada, wey Corre bien fluido y todo, wey ¿Qué le pasa a esta gente? No mames Pero así se ve más oscuro, wey Bueno, es lo que se ve más oscuro, wey A ver, ahorita yo lo pongo en mi hiper para ver si yo veo alguna de estas Y ya ves que si yo abro para ver los frites, wey, pinche de los puxtaparamas, wey, se me bloquea pinche computador Oh, no mames, ahora sí me mataron, wey Ay, hijo de su puta madre, venía atrás de mí, wey, con la pistola, no mames Te mató nada más de eso Sí, mi güey, bien Bajando la colina, me acuerdo mucho de ti Bajando la colina, me acuerdo mucho de ti Hey, hey, que quieres o quieres, hey Uh, hombre sin playera, ricolino, ah, no me bajé nada, de milagro Bueno, vamos a ver, a ver, sin zapatinos, sin zapatinos para tratar de no hacer ruido Y, a ver, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a cambiarla Vamos a cambiarla, vamos a cambiarla Vamos a cambiarla, a ver Que no me escuche, que no me escuche, que no me vea, que no me vea, hijo de su madre Que no me vea, que no me vea Que no me vea A ver, está por la ventanita, wey, el hijo de la chingada Una chingada A ver Voy a, ah, ya sé, voy a dar por acá atrás, a ver Le voy a dar No, déjame ver quién necesita su mano Creo que, ahí, ahí está, wey Ahí lo veo Entonces, vamos a hacer esto En cuanto salga, le voy a dar un pinche barrage Por aquí A ver, déjame ver si le puedo dar desde acá A ver, a ver A ver Está volteando para allá Aquí hay alguien, aquí hay alguien, aquí hay alguien, aquí hay algo de tu pinche Vamos a seguir En un momento pensé que me iba a matar a mi Vamos, vamos, vamos A ver que tiempo Hagámonos el muertito Y solo Y solo tal vez Que es Ah, mira este cabrón A ver, Anzali Este tipo va en serio Hostia, chaval A ver, vamos a regresarnos Te voy a meter, te voy a meter, te voy a meter Ahí está Ándele Ahí está, ya murió, ya murió Ahí está Ahí está ¿A quién chingos lo está disparando ese pendejo? Espera, ya más ¿Qué? No, mam Hijo de perra ¿Tú estás por donde están cuatro o no? Sí ¿Oye, la de bomberos? ¿Te estás disparando? Sí, güey, yo disparé, güey Me estaba matando un culero Pues pinche madre Oye, la de bomberos Estoy en la torre de agua Ah, vente, güey Que aquí este pendejo tiene Mochila militar Ven, ven, ven Bájate tantito, güey Y agarra esa mochila, güey Es que no la puede agarrar Vámonos, yo te doy tus armas No, la mochila, llévate Estás de la de bomberos ¡Ahhh! ¡Ahhh, no, mamá! ¡Ahhh! ¡Qué pedo! ¡Acrobatios! ¡Fanita ching! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Llegamos a Cranberry ¿Quieres ir a Cranberry? Si quieres, güey Vamos a buscar acción, güey Está bueno ¿A qué va? ¡No, cojo! ¡No! Regálame un follow, güey ¿Quieres buena acción? Vamos a saltar Desde aquí No, espera, espera, espera ¿Si quieres acción, Timmy, güey? Va, dale Chingue su madre ¡YOLO! El más, mira ¡Ahhh, la mierda, güey! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Papá, qué onda Te puedes jugar todo el tiempo, güey ¡Ay! 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 ¡Hay alguien enfrente! Si, si ¿Te quieres hacer para adelante o...? Quiere decir que... Bueno, chingar o más, pero... Sí, sí, sí Pero déjame ver dónde está Ajá, pero tú síguete moviendo, güey Yo hago el truquito este de... Pero qué pedo Ahí está, a la colina, güey, colina arriba Ahí está, ¿sabes de qué estás aquí, güey? Síguete moviendo, güey, como si lo fueras a atropellar Está ahí arriba Voy subiendo, voy subiendo ¿Lo mataste? No, güey, ya, ahora sí ¡Hija! Voy a bajar A la vez, 60 balas, no, madre, güey, tenía ata... Era rico, güey Era rico ¿Me ves? Ay, me volteó, me volteó, me volteó No, 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 no Deja de bajar, voy a bajar De hecho conseguí, este, ¿cómo se llama? Armadura para ti, güey ¿Oyes el motor? Ah, no Déjame, bajo y hago un disparo ¿Bajaste a la casa o dónde? No, me bajé a... no, 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 estoy aquí en la montaña todavía ¿Oyes? Ah, chinga, no Ah, chinga ¿Cómo? No, si no, no, no me bajé de la montaña ¿Oye, no disparo? No, no te escuchas Ven, baja la cabaña, güey, tantito ¿Ya te fuiste hasta allá? Pues estoy casi llegando allá No me friegue No me friegue ¿Estás disparando tú? Sí, güey ¿Te disparas? Maté, lo maté, lo maté Ah, no mames, güey Aquí estoy, güey Aguas, ¿estás en la cabaña? No, no, ven, 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 acá estoy, acá estoy, acá estoy, a tu izquierda Maté a alguien aquí, güey Ah, ya Aguas, colegas Súbete, 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 súbete Vámonos Gracias, ay, Dios mío, vámonos Muchos monos cagaringes salen a cada rato, güey Sí Ya estuvo, ya salimos, ya salimos Esos de la chingada, güey, a veces te hay tu armadurita, güey Está por que te vayas bien pro, güey, bien armado, bien todo Aquí creo que ya estamos en zona segura, ya A ver Te doy el chido, güey, pa' que veas que te quiero, güey Sí, mi güey, nada más, la aterrifaste, eh Aquí están dos, güey, sí Mataste a tres en cuánto tiempo Tres, dos, güey Ah, sí, a dos, ¿verdad? Dos en menos de cinco minutos Sí, güey, sí Vamos a dominar el battle, güey ¿Por qué eso nunca pasa en tus directos? No sé, güey, es lo que no me explico ¿Por qué? Última Puta, man, no, no le dio Vamos a probar con esta No me gusta, pero Mira, mira, ahí viene el hijo de la chingada Tú, mira, aquí te va a cargar No, mames, no le dio ninguna Ah, ah, milagre, güey You bitch La verba Pinche madre me espanto Se me bloquea pinche computador Oh, no, mames Ahora sí me mataron, güey Ay, hijo de su puta madre Venía atrás de mí, güey Con la pistola, no, mames Se mató, no, mames Sí, mi güey Bajando la colina Me acuerdo mucho de ti Bajando la colina Me acuerdo mucho de ti Tarda, ey, ey No, mames ¿Y ahora sí ya te mataron? O sea, sí Pinche granada, güey Corre bien ruido y todo, güey ¿Qué le pasa a esta gente? No, mames Pero así se ve más oscuro, güey Bueno, yo creo que se ve más oscuro, güey A ver, ahorita yo lo pongo de high para ver si yo veo alguna diferencia, güey Y ya ves que si yo abro para ver los frights, güey Pinche de los custom programas, güey Me gustaba como se veía mejor, güey Como que se me veía más mi estilo, güey Ahorita se ve como que más oscuro Ah Neta Bueno, yo lo veo más oscuro, güey Tal vez en mi monitor, güey A lo mejor en high no veías tantas sombras Como ahorita Yo creo Es más castroso ahorita, güey Voy subiendo, voy subiendo ¿Lo mataste? No, güey Ya, ahora sí No sé, güey A ver, estaba más en high, güey Se veía más clarita A ver, ahorita me gustó, güey, diferente Ojo de tu pinche madre Ya te mataron, güey No, güey Yo lo maté, pero me espanto You scare me, fuck Bájame, ¿sapar qué dije? A la verga, no me...